hola buenas soy javi lapina bienvenido a mi canal en el vídeo de hoy os traigo cinco aplicaciones en una para poder trabajar con las escalas vamos a ver cómo hacer identificar una escala cómo escalar objetos cómo hacer distancias a escalas y desfase a escalas vamos a ver cómo se hace me bueno lo primero que debemos de hacer es como siempre descargarnos la aplicación vale en la descripción del vídeo tendréis un link para poder descargarla sabéis que siempre todas mis aplicaciones son gratis para vosotros lo único que pido es que os suscribáis a mi canal y que o después del vídeo si te ha gustado y te gusta la aplicación pues que le des un like vale entonces una vez que nos hemos descargado la aplicación con el comando de autocad ap l que es la abreviatura de app load cargamos la aplicación venimos a escalas le damos a cargar y a cerrar y aquí abajo ya nos está indicando que la nueva orden se ejecuta con con escalas vale que ejecuta la aplicación con la orden escalas entonces le damos escalas y nos sale el cuadro de diálogo típico de autocad vale entonces tenemos cinco nuevas aplicaciones vale es identificar escala escalar medir distancia desfase en metros y desfase en unidades vale cada una de ellas tiene una abreviatura si os fijáis aquí vale para no tener que ir al menú este de escalas ir pinchando o sea si una vez que hayamos cargado la primera vez el menú este de escalas automáticamente si decimos e y e pues nos haría el identificador de escalas y decimos que sería escalar medir distancia sería em de desfase en metros sería edm desfase en unidades edu y luego está de aquí para cambiar la escala general que sólo se aplica de a estas tres de aquí sería eje vale bueno sólo vamos a ir viendo ahora vamos a ir viendo una por una para que veáis lo que lo que hace y luego está la típica pues de cambiar el número de decimales vale bien pues vamos a ver la primera que es identificar escala vale esto lo voy a hacer sobre un sobre un perfil longitudinal ya sabéis que los que trabajáis en obra civil y prácticamente todos sabéis lo que es un perfil longitudinal entonces los perfiles suelen venir siempre con dos escalas una para la escala horizontal que sería esta de aquí esta escala horizontal que están mandando marcando estos pecas y otra con la escala vertical que serían estas contras de aquí vale entonces hay veces que cuando incluso que no está a mil la belleza que ya os digo no está a mí ni la escala horizontal y menos la vertical entonces es bastante tedioso trabajar con perfiles longitudinales lo primero muchas veces para identificar a qué escala está entonces lo que vamos a hacer es nos digo vamos a identificar a qué escala está la horizontal y la vertical pinchamos en identificar escala le dio a aceptar me está diciendo que distancia en unidades lo más fácil en vez de medir las unidades antes es pinchar sobre dos puntos voy a pinchar sobre este que es el pk 0 y voy a pinchar sobre este que es el pk 500 y ahora me está diciendo que qué distancia en metros debería tener pues esto deberían de ser 500 metros y con los dos puntos que yo le he dado y los 500 metros que le he dicho que lo que deberían de ser ya me está diciendo que la escala es 1250 vale nos salen dos numeritos porque uno aquí es la escala que siempre la voy a poner redondeada y otros el número real por si tuviera decimales para que saber exactamente a la escala que está la real de verdad vale entonces ya os digo la habéis visto que es muy fácil hemos identificado la escala horizontal vamos a ver la vertical ahora no tendríamos que volver a al comando escala simplemente con decir e y e nos mediría la distancia en para la escala entonces decimos de aquí aquí distancia en metros estos son 150 175 25 metros y me está diciendo que la escala vertical son a 1250 vale ya habéis visto que con con este identificar escala hemos hallado la escala de la escala horizontal y la escala vertical súper súper rápido vamos a ver el el siguiente en la siguiente que vamos a ver ponemos otra vez escalas y va a ser escalar este es como el escale normal y corriente del autocad lo único que nos va a pedir a qué escala está el dibujo y la nueva escala que vamos a tener en verde por referencias y por nada nos va a decir directamente a escalas vale este también podemos utilizar la abreviatura ee o vale si ponemos ee o nos no funcionaría ya os digo ya está preguntando a qué escala está el dibujo entonces hemos dicho que estaba la escala horizontal a 1250 y yo lo quiero poner a 5000 selecciono todos los objetos que quiera cambiar pongo un punto base y automáticamente me lo ha cambiado a escala 5000 ahora si identifico la escala pues de aquí aquí pinchamos le digo que es 500 metros y me está diciendo que se escala 5000 ahora podríamos identificar también la escala vertical pinchamos de aquí aquí son 25 metros y me está diciendo que la escala vertical es 1000 vale veis que rápido nos ha cambiado nos ha cambiado de escala vale vamos a dejarlo como estaba el original y vamos a ver el siguiente y vamos a ver la siguiente aplicación las siguientes para medir distancias lo único que nos va a medir la distancia con la escala que nosotros le digamos vale vamos a activar comando escalas pinchamos medir distancia vale y ya se nos activa esta casilla para que pongamos la escala con la cual vamos a trabajar vale vamos a medir sobre la escala horizontal que eran 1250 vale le digo aceptar y ahora simplemente pinchando dos puntos digo de aquí aquí el automáticamente me dice el distancia 500 metros a escala 1250 y son real en las 400 unidades que me diría en real vale pero como estamos trabajando 1250 son 500 metros vale yo puedo decir y distancia medir o sea escala medir distancia pincho por ejemplo este punto y me voy a medir aquí pues él me va a decir que son 800 metros a escala 1250 y son 640 unidades si pincho de aquí aquí a donde hemos medido me dirá que son las 640 unidades vale esto es ya os digo es como un dist del autocad pero con con aquí a las la operación con la escala que nosotros le digamos automáticamente también vale para la vertical la vertical lo único que tendríamos que cambiar la escala para poder medir con eje que es la verbiatura de escala general le digo que es en vez de 1250 eran 250 la escala la escala vertical le dio aceptar y ahora le digo escala a medir distancia y de aquí aquí pues me va a decir que son 25 metros 25 metros a escala 250 ya habéis visto que podemos identificar escala escalarlo y ahora medir escala ahora vamos a ver el siguiente la siguiente aplicación es como la que acabamos de ver de distancia lo que pasa está lo que va a hacer es una equidistancia o un desfase con una escala que estemos trabajando vale entonces vamos a ver el comando escalas pinchamos aquí en desfase en metros vamos a poner la escala 1250 que era la la escala vertical la perdón la escala horizontal le damos a aceptar y aquí ya me está diciendo que que desfase en metros quiero hacer bueno pues voy a hacer desde la línea del origen le voy a decir que me haga una paralela a 150 metros le doy al enter selecciono esta línea y él automáticamente me ha hecho esta línea que está a 150 metros del origen en unidades si os fijáis me está diciendo que son 120 unidades pero a escala 200 mil 250 son 150 metros vale sabes a la hora de hacer lo mismo que el distancia súper fácil una equidistancia e introducimos la escala e introducimos la distancia y automáticamente nos lo nos lo va a hacer ya os digo que con estas 55 aplicaciones a la hora de trabajar con escalas nos va a facilitar mucho la vida vamos a ver el siguiente y el último bueno antes de ver el último vamos a ver una cosita que hay gente lo de las escalas en los sellos vale imaginaros tenemos un plano de presentación tenemos un montón de perfiles traversales creadas ya todas las presentaciones esto es un plano en dina 1 1841 por 594 vale y a la hora están las el plano todos los planos los tengo a escala 200 pero a la hora de rellenar aquí los rótulos hay gente al principio sobre todo que mucha gente se lía cuando están no son escala mil vale entonces con este con el programita mío de escalas es súper fácil medir una distancia venimos aquí medir distancia le digo a la escala son 200 medimos en la escala gráfica pues el primer trozo que queremos acotar nos está diciendo que son cuatro metros a escala 200 si devuelvo a escala medir distancia mido de aquí a aquí punto final y me dice que son 16 metros valios a rellenar ya las escalas ya no hay excusas para que vengan las escalas mal o que la gente que la gente es el bien ahora sí vamos a ver el vamos a ver el último ni para este último lo que tengo aquí son unas secciones transversales de unos de unos muros unas armaduras vale y este lo que va a hacer es también una equidistancia pero en verde en metros en unidades me decir a ver cómo funciona esto en vez de metros unidades y lo que vamos a hacer es pasar cuando estemos en el modelo la distancia que quiero que me deje en el papel o sea si yo en el modelo le digo a qué escala está y le digo 1,2 unidades esas 1,2 unidades van a ser para aquí para cuando yo vaya a medir en el modelo esto porque se hace así cuando estamos haciendo un dibujo por ejemplo como estas armaduras que no necesitan tener una distancia real de aquí aquí simplemente esta armadura lo que está es representando porque si dijésemos si tuviésemos que dibujar la armadura bien con su recubrimiento con el espesor de la barra corrugada entonces a lo mejor estas dos barras se juntarían esto quedaría pegado al paramento de la zapata y quedaría todo un follonado y no se vería vale entonces esto ya os digo es cuando necesitamos una separación cuando vamos a imprimir el plano en dyn a 1 o sea la separación que vamos a necesitar cuando imprimimos el plano entonces yo sé que una separación en dyn a 1 este plano es el estamos en el layout yo sé que esto es un plano dyn a 1 y sé que cuando el mes 841 594 sé cuando imprimo esto 1,2 milímetros cuando lo imprimo en dyn a 1 se va a ver bien o incluso cuando lo imprimo en dyn a 3 vale o sea si yo mido de aquí a aquí esta separación que hay entre estas dos líneas si yo le digo distancia perpendicular aquí es 1,2 milímetros o sea yo sé que 1,2 o un milímetro a la hora de imprimir se ve bien se no se me va a quedar en follonado todo ahí empastado vale entonces muchas veces es difícil de calcular esa distancia con las escalas que estamos trabajando pues ya de esto olvidaros venimos a escalas pinchamos de fase en unidades a qué escala estamos trabajando aquí nos dice que esta escala 30 yo le pongo 30 y ahora me dice desfase desfase distancia desfase en unidades pues quiero 1.2 unidades en lo que me va a hacer es calcularlo perdón calcularlo a la escala 30 y me acaba de hacer una paralela si nos fijamos de 0,036 vale esto si me voy al modelo mide exactamente las 1,2 unidades que es el desfase que hemos hecho vale o sea esto ya os digo es para cuando tenemos que dibujar algo que no es un tamaño real simplemente es para representación o sea y muchas veces ostras que cómo va a quedar va a quedar pegado no va a quedar yo sé que un milímetro 1,2 milímetros o dos milímetros quiero una separación de dos milímetros en un din a uno pues ya directamente me olvido voy digo dos milímetros a la escala que va a hacer y cuando vaya el plano presentación sé que va a tener los dos milímetros vale o sea yo creo que esto es bastante os va a ayudar bastante así que ya sabéis eso es todo si os ha gustado pues darle darle un like al vídeo y hasta hasta el próximo